Por lo menos 10.000, tiene que haber una de 50 lucas 6 lucas, bien Tiene que haber una de 50 lucas ya, boludo Ya tiene que haber de 50 lucas Tiene pinta de que se plancha acá Tiene pinta... ¡50! Faltaba ese, boludo Faltaba ese, el de 50X, boludo Bien, 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 bien Otro de 50, dale Necesitamos monedas altas acá, aunque sea, boludo Moneda alta acá, no ¡Eh, mini! Bien, bien, bien Esto casi 100X ya es, eh Creo que incluso ya llega a 6X Sí, ya llegó, ya llegó Uy, por favor, todo a uno, todo a uno Ya está, son dos tiros muertos ¡Bien! ¡Respeten a la golpa Arti, tarados! ¡Respeten a la golpa Arti! ¡Nunca paga 100X, dice! ¡Toma! Amigo, paga una banda, boludo Ven, ahí, 185 por ahí 180 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hermosa!